3, 2, 1, Calle 7. Bueno, arranca rápidamente la competencia entre estos tres guerreros para tratar de salir adelante. Vamos a ver quién logra irse con la delantera y poder mantenerse hasta el final de la misma y poder clasificarse de manera inmediata a las etapas verdes que están compitiendo. Usted lo puede ver en este momento, tanto Facundo como el señor Alex y también Jean Modelo. Ahí está, inicia la competencia rápidamente. Vemos entonces cómo Facundo comienza como en la primera competencia del día de hoy a sacar un tanto de ventaja. Aquí están los fanáticos amarillos, muy pendientes a lo que hace. Recordemos que hay dos competidores del equipo rojo, pero ya acá no se trata de competencia de equipo, sino más bien del desempeño individual de cada uno de estos muchachos. La primera competencia fue a 8 campanadas.